¡Hola, YouTube! Bienvenidos a otro video de Reacción Manos. El día de hoy me acompaña mi precioso y guapísimo y sensual y golosísimo chat. Y como siempre tenemos reacciones de Memes Random. Así es su sección favorita del canal, presionando a Memes a full shit posting. Así es. No es lo normal, es que eres un minion. No soy un minion. Digo superenor a 1.45. No es cierto, no es cierto, me caen todos mal. Voy a hablar un poquito más bajo porque literalmente me han dicho que no puedo subir tanto la voz. Así que ni modo, se aguantan. Vamos allá. Si llegamos a los 300.000 likes, vamos a pinchar el globo, miren, poin, poin, poin. Mientras tanto, en el WhatsApp. Espero y te pongan las cosas encima del refrigerador. No mames. Ay, me volví a quedar tiesa. Yo creí que lo había arreglado. Hola chicos, soy la racontiesa. Mucho gusto. ¿Qué tal? Un placer. Pasa, guasa. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Estamos tiesos el día de hoy. Estamos tiesos de chill. Se murió el celular. Y ahora, ¿cómo lo conecto? No hay extensión aquí. No puedo conectar el celular y me da miedo meterme detrás del coso este. Hola amigos, soy racontiesa. Un placer conocerlos. Vamos allá. ¿Alguien más se quedó sordo? ¿Nadie? ¿Solo yo? Ok. Respondió a tu historia de mejores amigos. Si te vengo chupando la espalda a besos. Vamos a jugar a cuál de tus compas crees que me dijo esto. A ver, a ver, a ver. Mata, 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 mata. No, no, no. Espérense, espérense, espérense. Dice eso. Que empiece el juego. Fucking gronga. Cuando me saque la lotería, no diré nada. Solo habrá señales. ¿Por qué mi celular está sonando ahora? Ay, ¿por qué me interrumpen? Este directo es el directo de las interrump... Amy Cookies, te juro que si no es algo importante, te juro que te golpeo así en directo todavía. Oh, 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 ya, 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 sí, sí. Amy, déjame terminar de ver este video y te atiendan en sobar, ¿te parece? Sí, 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 sí. ¿Ah, en serio? Sí, saluda. Hola, hola. Qué monga, te quiero. Dale, Amy, ¿cuándo te demoras desde que era tu perrito? Del 10, 15 más o menos. Ya es hora. Yo, 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 termino un ratito, no te preocupes, te quiero. No, yo, 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 yo. Vale, pasa que tiene reuniones de trabajo y de ahí tengo que atender otra cosa con ella. Casi empieza a decir todos nuestros planes secretos. secretos, casi empieza a decirlo todo, todas las cosas que se vienen y era como Emi, Emi Emi no casi, rayos, casi sí, casi empieza a decir todo chicos, pero no, no puede decirlo, filtra cookies literal, a ver al video un toque, sí voy a bajar un poquito ahí está cuando al fin ganas un sorteo en tu vida banda ahí está listo me ha pasado por eso yo nunca hacía que yo nunca hacía que que me hicieran los grupos sacar el papelito para elegir el número, porque yo decía tengo mala suerte para la lotería, pero para este tipo de lotería tengo tan puta mala suerte y buena suerte a la vez he vuelto a caer y yo ¿cómo le enseño las piernas? ay Dios mío te van que cuerpazo no, 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 no que cuerpazo porque que cuerpazo bro, como pillas el equilibrio no pero esto sigo sin entender camiseta XXL pantalón niño talla 19 no entiendo profesora nos quedaremos 10 minutos más por vuestro mal comportamiento yo que llevo desde que entré al colegio con la caja sobando ala, que asco bro en otra round dice esta es la forma más barata de hospedarte cuando vienes a Europa los hostales nos robaron en el hostal no ara, ara Spike, vete soy ese trabajé en un call center donde si no vendías te quitaban las sillas y hasta que vendieras te las regresaban ¿qué? 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 ¿cómo? ¿qué? ¿qué? cabrón ya floreció el delgazo que le sembraron toma no te lo llaman yo cuando insultan a fricot carajo no si te metes con free file me la metes no 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 mi cara cuando después de tanto tiempo consigo trabajo y después me quieren poner a hacer tiktoks para promover el negocio ¿por qué? ¿cómo así? ¿qué pecado estoy pagando? los jóvenes son el futuro del país los jóvenes mientras tanto en un grupo Ian García banda cosa de nacos llamarse llamarse ya hijo de la chica ten cuidado no le vayas a sacar demasiado tarde no 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 wow no 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 con el Free Fire, por favor, deténganse, basta, basta. Acá no estamos yendo en el almacén con mi tía, bueno, antes era mi tío, ahora es mi tía. Pasa mi celular, no me amas, va a echar así, te dije, no te despido, que no quiero más. ¡Me lo labró! Mientras tanto, en una publicación, cada tilín tiene su tilina. Sara etiquetó a Fernan Carrillo, por favor, hay que usarlas, hay que usarlas. El matching. Fernan Carrillo, no, ese no es un hombre, ese no es un hombre, no, no. Como que no quiere proteger a su tilina, como es su tilina. Manda, descongíle que cuando el amor vuelva a ser duradera. Aullido triste. Cuando ella me dice que está con su mejor amigo y él está durmiendo al lado mío, ¿no? Bueno, porque estaba, bueno, da igual ya. Chico, así son todas. Todas, todas, una perca y la otra. Los árboles dan oxígeno, ¿por qué no ponen árboles debajo del agua? Ah, para que podamos respirar allí. ¿Cómo dije, semejante tontería? Me sorprende que ya has terminado el examen en nueve minutos. Tienes únicamente una asistencia en todo el curso. Oscar. Cuchao. 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 En otras noticias noticiosas por iniciar, a gente bien noticiada que noticea, a gente bien noticiosa, noticiosa, bien noticiada. Bien noticiada. En este gorro, mi hija, te vas a asustar bien, padre. Ándenme la pela a los pinches pantanos. ¡Me va a pescar! 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 Cuelga su bici en un poste para que no se la roben. ¿Qué? Pero, ¿qué? Bienvenido a Latinoamérica. Tarjeta de crédito rechazada. El psicólogo. Ese video de Chupa TV es muy bueno. Es muy puto bueno, me encanta. ¿No has entendido? ¡Eres una anomalía! Es muy bueno. A donde sea que vayan, eres una anomalía. Mentalidad de tiburón. ¡Es un error! Nace un nuevo virus que se extiende por el agua, Bolivia. Bolivia está free totalmente. ¡No, no, no! Se salvaron, se salvaron. ¡Poseemos tu bus que se nos bloqueó! Porque en este canal hay puro chiste de este tipo, amigo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No, no, 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 no! ¡Paramont! ¿Cómo que Raccoon? ¿Cómo que Raccoon, amigos? Quiero llorar. No es justo que yo sea chiquitica. ¡Basta como que Raccoon! ¡Esto es divertido, chat! ¡Esto ya no es gracioso! Me han estado haciendo bullying todo el puto día. Todo el día hablando de mi altura. ¡Ya basta! Hay que jugar básquet. A mí me gusta el básquet. Y no tiene nada que ver con que yo sea enana. ¿Puedo hacer una pregunta de otro? ¿Qué pasó, Tweetfire? Así que ahora adelante. Haz tu pregunta. Claro que sí. Te faltó leche. ¡Puta madre! ¿Tenés 100 pesos? Pásame por Mercado Pago. ¡Es urgente! ¡Amiga! Estás en la miseria si necesitas 100 pesos. ¡Tremenda pobre! ¡No! ¡No tengo! Soy esa. ¡Algún día! Mientras tanto, Dayson Andrés. ¡Hola, fans! Ya somos más de dos reacciones por meme. Si llegamos a ocho, me encuero. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, güero! Dayson Andrés. Golosas. Soy ese. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! ¡Ay, manda, 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 manda! ¡Auxilio! Golosa. Cuando tu amigo color oscuridad no roba, ni rapea, ni tiene flow, y encima no sabe jugar al básquet. ¡Eres un propio hombre a la cama! ¡Ay, basta! Un Oreo negro por fuera, blanco por fuera. ¡Y lo vayas! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, chico! ¡No, no, no! ¡Pasado, le pongo! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo, banda! ¡Que no soy yo! ¡Ya deténganse, curuchistes de enanos! ¡Ya basta! ¡No es divertido! Hoy día me estuvieron moludeando, hueviendo todo el puto día con que soy chiquitita. Se estuvieron riendo de que no llego a los estantes, de que necesito ayuda para poner, porque el pinche Gio no tiene un pinche banquito para guardar los platos. Solo tienes la estatura ideal de un Ovid XD. ¡No!